Hey que tal amigos de champiarramientas, en esta ocasión les voy a mostrar lo que contiene nuestro nivel láser de la marca Anirona, ahí les va para empezar tenemos nuestro manual de usuario, tenemos aquí especificaciones, componentes y modos de uso tenemos esta base para subir y bajar nuestro nivel que la verdad está muy bien, está muy bonita, ya la estuve ahí checando y está excelente, tenemos aquí una base magnética que la podemos poner en cualquier parte que sea magnética sin ningún problema y nos va a ayudar bastante para cualquier tipo de trabajo en estructuras metálicas, etc. nuestro eliminador de 5 volts, nuestras baterías, este tornillo para poderlo poner en nuestra base magnética y nuestro nivel láser de 16 líneas, la verdad se ve muy bien, está muy completo, yo no sé utilizar niveles láser pero en verdad que está de muy buena calidad, se siente de bastante peso, próximamente vamos a estarlo checando aquí lo vamos a estar probando para después hacer la reseña final amigos, próximamente más de este bonito láser Anirona, nos vemos hasta la próxima, bye